Ha aprobado en forma unánime un aumento sobre la tarifa de taxis, también valga decirlo, hemos aprobado el aumento de los empleados municipales, el aumento que es lo que a la gente le interesa, la bajada de bandera diurna pasa a 30 pesos, y la ficha, o sea los 100 metros recorridos, minutos de espera 1.73, y la nocturna 34.60 y 1.90, lo que implica un porcentaje promedio del 15, 20 y pico, 15.30. Si bien nosotros entendemos que no cubren la expectativa que tenían los concesionarios, y tampoco a veces cubre el costo, porque, a ver, nosotros hacemos generalmente cálculos sobre lo que es el gas, sobre lo que es las cubiertas y demás, pero hay costos que han superado holgadamente su porcentaje, repuestos, arreglos, reparaciones. Entonces, bueno, entendemos que para el permisionario es poco, y también entendemos que para el usuario es mucho. Pero nosotros tenemos que tratar de mantener el servicio en un estado en que pueda ser prestado conforme a las normas vigentes. Las normas vigentes tienen una serie de requerimientos muy importantes, la inspección mensual, una serie de cosas que obligan a tener el coche en condiciones. Puede que por alguna razón en un momento no lo esté, pero esa es la obligación. Entonces, también tuvimos en cuenta el marco salarial dispuesto, que el mínimo salarial de aumento ha sido el 15%, entonces estaría más o menos en consonancia con eso. Estas cosas siempre son difíciles, siempre son cuestiones que... Doctor, la gente ya decía, el ciudadano, que ya había sido mucho el último aumento del año pasado. Bueno, pero vos tenés que tener en cuenta, te vuelvo a repetir, que nosotros tenemos la obligación de mantener vigente el servicio. A ver, nosotros el último aumento fue en noviembre. Pasó noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Cinco meses. Y sabemos que la inflación en estos cinco meses fue ciertamente importante. Y que el aumento del dólar superó holgadamente cualquier expectativa. Y que muchos de los respuestos y el valor del vehículo están tasados en dólares. Entonces, bueno, se descompone un auto, arreglar un motor, cuesta entre 30 y 40 mil pesos. ¿El doctor fue concesado por todos los bloques? Sí, sí, es una ordenanza unánime. Sí, más, la ordenanza está firmada por los tres presidentes de bloques. Gracias por ver el video